De los creadores de Quebe, Yura y Amo el Metrobús, llega Amo Eusebio Ayala entre General Aquino y Kubitschek. Esta nueva cara que tiene la avenida Eusebio Ayala, por lo menos en este tramo, para que la teleaudiencia se ubique entre Kubitschek y General Aquino, en la zona del mercado donde empieza la avenida Petirosi, así se ve Eusebio Ayala, un nuevo recapado, nueva pintura, así que algo que no estábamos más acostumbrados, la gente puede disfrutar ahora nuevamente de lo que es la famosa pintura, las señalizaciones que tiene la avenida Eusebio Ayala y se encuentra de esta manera con un tráfico realmente tranquilo a esta hora de la mañana. ¡Qué belleza! ¿Cómo se ve desde arriba? Esta nueva cara, este nuevo rostro. ¡Qué bellura! ¡Qué bellura! Que se mantenga, por favor, miren lo que es. Y de abajo también. Esto para nosotros es totalmente novedoso, o calles bien señalizadas, bien pintadas, paseos centrales. ¿Será que la molestia éramos nosotros antes? Nos preguntamos, ¿es más fácil hacer obras públicas cuando nosotros no estamos? La cuestión es que felicitamos por lo menos por esta novedosa situación, porque realmente nosotros tenemos que decir, los asuncenos no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes. ¿Es Luis? ¿Es Luis? ¿Es Luis? Así es, ya estábamos mal acostumbrados a ver las calles llenas de baches, sin señalización, sin ningún tipo de pintura que... No solamente el hermosé, porque hay que decir, esto no solamente sirve para que esté linda la calle, sino para que la gente se ubique cuál es el carril que tiene que tomar para doblar, porque acá sabemos que la ley de la selva es prima en las calles de Asunción principalmente y en varias partes del departamento central, así que por lo menos la gente no puede decir más que no sabe dónde tiene que doblar, por lo menos ya tiene el carril pintadito para saber cuál es el carril que tiene que tomar para doblar. Por ejemplo, a la derecha, a la izquierda no está prohibido, así que muy interesante, realmente muy lindo el panorama aquí en la avenida Oceo de 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 Oceo. Pero lo mismo estaba cumpliendo y la municipalidad tomó el tono por las astas. Bien. Hay que decirlo que está muy bien, no es toda la avenida todavía, tengo entendido. No, 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 es solamente ese tramo entre Kubitschek y General Aquino en la zona del mercado. Y vamos a inaugurar este paso peatonal que también está pintadito, bien señalizado, así que la gente ya puede. A ver, Luis, que esté pintado, Luis, no significa que la gente sepa por qué está. El automovilista no está revitalizado. Exactamente. No significa que no está señalizado. Vamos a tratar. Este pequeño acto simbólico. Es muy arriesgado lo tuyo, Luis. A ver, muy bien, a ver si hay un ciudadano amable. Dicen que al poner el pie en la franja peatonal, todos los vehículos deberían detenerse. A ver. Ahí está Luisito calentando. No está funcionando. Mostra el bigote, Luis, que impresiona. Ahí está. Es más o menos como el que te gusta y el que te escribe, ¿verdad? Sí. Ahí va pasando. Muy bien. Cuidado, Luis. Cuidado, Luis. Queda inaugurada la franja peatonal. Qué miedo. Ahí está. Lo ha logrado, Luisito. Ahora, cuidado con los festejos. Volvamos a tierra firme, por favor. Sí, vamos a volver. Sí. Así está. Mucho tranto en esta mañana. Estamos viendo por arriba también el paso de los vehículos. ¿Qué tal las normas de seguridad en los colectivos? ¿Cómo se ve el tema COVID, Luisito? Aparte de esta buena noticia de Eusebio Ayala que empieza a repintarse, que empieza a mostrar un nuevo rostro. Y estamos viendo colectivos bastante, prácticamente vacíos, lo que circula aquí por la zona de Eusebio Ayala. Algunos más lindos, otros más, no tanto, como este que estamos viendo ahora mismo. Pero están, por lo menos es lo que se ve desde afuera, están respetando las normas la mayoría de los pasajeros sentados. Algunos ya esperando para bajar de colectivos. Pero no mucha concurrencia es lo que se ve, por lo menos en los colectivos que están transitando ahora mismo por el cielo de Eusebio Ayala. Bueno, mira, esta es la imagen. Sí, es la avenida Eusebio Ayala. Señora, señora, usted que está mirando, mira, parece Eusebio, parecería Eusebio Ayala, pero de otro país. Es lo que dice la gente cuando encuentra, por ejemplo, una calle bien señalizada, con los carriles marcados. Pero bueno, ahí está la realidad. Todavía nos va a costar acostumbrarnos al del por qué está, por qué están ahí todas estas, todas estas pinturas, todos estos símbolos que vamos a tener que ir decodificando todos juntos. Porque veíamos recién a alguien cruzando la mitad, ¿ves? Ahí está, la gente cruzando la mitad de la cuadra. Todavía sin entender muy bien que para eso están puestas las cebras, ¿verdad? Que son las que están justamente para el cruce.